Será llevada a la mesa de trabajo el lunes o miércoles y me aclaró enseguida don Marco Andrade, que es secretario general de CONUSI, que será el miércoles, ¿verdad? Correcto. Así que ustedes tendrán una primicia hoy domingo, la propuesta de CONUSI y recibe el apoyo de la asesoría de Maribel Gordón, economista, excandidata presidencial también hay que decirlo. Bienvenidos los dos a Debate Abierto. Comencemos por el principio. ¿En qué consiste la propuesta o consistirá la propuesta de CONUSI? Bueno, sí, gracias, gracias por la entrevista que nos hace Hugo Toro. Este programa es un programa muy escuchado a nivel nacional. Gracias por habernos invitado. Sí, nosotros tenemos programado para exponer nuestra propuesta el día miércoles 9 en la mesa, una mesa que inicialmente se había llamado mesa de conversación y ya va por una mesa de escucha. Sin embargo, nosotros hemos estado ahí porque queríamos escuchar también la diferente propuesta, las propuestas de los empresarios, la propuesta del gobierno y queríamos también presentar nuestra propuesta. Nosotros ya hemos entregado nuestra propuesta al presidente de la República. En la primera reunión que sostuvimos con él, le hicimos un paquete de la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros venimos trabajando con esta propuesta. Para tener claro, es la misma propuesta que usted nos envió, que vamos a poner en pantalla apoyando las líneas que usted va a exponer, ¿verdad? Correcto, correcto. Bien, solo a manera de ilustración. Ahí aparece en pantalla, por ejemplo, esta es la página 30 de la propuesta que nos enviaron. Sí, continúa. Sí, desde el 2005 nosotros presentamos la propuesta que era una caja de seguro social para la vida, la propuesta de la vida, y le denominamos a la ley 51, la ley de la muerte, porque evidentemente condenaba a los que estaban incluidos en el sistema solidario, al quitarle los nuevos cotizantes, los condenaba precisamente a lo que hoy estamos viviendo. Y el gobierno que debería cumplir con su obligación de aportar fondos a ese programa, pues no los aportó, incumplió. Y es la situación en la cual nosotros nos encontramos. No queremos indicar que para poder observar qué es lo que, es decir, cuáles son las posibles propuestas que deben hacer, debemos mirar realmente cuál es el problema. Sí. Y por eso nosotros hablamos de un diagnóstico. Ah, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Y cuando hablamos del diagnóstico, observamos, por ejemplo, el tema de la economía. Ya, si nosotros miramos solamente la propuesta y no miramos el funcionamiento de la estructura económica que tiene que ver con el modelo de crecimiento, ¿verdad? Y que eso ha sido cuestionado en función de que somos el tercer país en donde peor distribución de la riqueza hay. Entonces, ahí hay un problema que debemos nosotros resolver. Y ahí se encuentra el tema... Y para entender bien, entonces ustedes proponen cambiar el modelo de crecimiento para entonces atender el tema seguro social o IBM. Es que debe resolverse también el problema de la política económica, porque la política económica no permite que haya un desarrollo social. Y al no haber desarrollo social, obviamente que tenemos estos focos de pobreza y miseria en la población. Ah, entonces, déme ayudar a entender bien. Ustedes están enfocados en cambiar el modelo económico, modelo de crecimiento, para que entonces se solucione el problema del IBM o de la cadencia social. No estamos planteando eso. Sí, ayúdenme. Lo que estamos planteando es que hay un diagnóstico que debe hacerse que no se ha hecho. Eso es antes de entrar al tema IBM. Pero ya estamos precisamente en la propuesta, porque así han marcado la cancha. Así se nos ha impuesto en la mesa, como debemos nosotros desarrollar la metodología dentro de la mesa. Pero nuestra posición, nuestra consideración es que debió haber un diagnóstico. Y en ese diagnóstico está el tema del salario de los trabajadores. Porque si el salario no se ajusta, obviamente que eso afecta los ingresos de la Caja de Seguro Social, porque la Caja de Seguro Social se sostiene sobre todo del descuento de salario que se le hace a los trabajadores. Y hablamos también del desempleo y hablamos también de la informalidad laboral, que son temas que deben resolverse, porque eso ayudaría tremendamente a fortalecer los ingresos de la Caja de Seguro Social. Bien, ahí hay varios puntos de coincidencia con voceros de otros movimientos que han estado aquí, que han hablado de eso. La informalidad formalizarla, el tema salarial. Es más, los jóvenes hace un ratito lo trocaron, lo tocó don Pablo Gutiérrez. En fin, ahí hay coincidencia. Vamos a los espesos del chicheme. Tenemos un déficit. ¿Qué hacemos para llenar ese hueco que hay en el IBM y que obliga a que los fondos del Estado sean destinados ya a cubrir ese hueco? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo tapar ese hueco? Bueno, ese hueco nosotros planteamos que hay que tomar una serie de acciones que son diversas. Pero hay otros problemas que también afectan a la Caja de Seguro Social. El problema de la autonomía. En el tema de la autonomía, esa autonomía nosotros consideramos que debe ser fortalecida. Bien, fortalecer la autonomía. Debe fortalecer la autonomía de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo fortalecemos la autonomía de la Caja? Fortalecer la autonomía de la Caja de Seguro Social significa que el presidente de la República, el Ejecutivo, que nombra al director de la Caja de Seguro Social, que nombra a los miembros directivos de la Caja de Seguro Social, y que después empezamos a ver concesiones de la Junta Directiva o del director de la Caja de Seguro Social entregando, comprando bonos del Estado, ¿verdad? Y haciendo transacciones del Estado, permitiendo que el Ejecutivo o el gobierno, ¿verdad? Utilice la Caja de Seguro Social como negocio. Es decir, eso tiene que corregirse. Nosotros consideramos, por ejemplo, que los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social deben ser nombrados por las organizaciones que lo proponen. Y si están actuando indebidamente, las mismas organizaciones puedan tener el derecho de cambiarlo. ¿Eso incluye a que, por ejemplo, un directivo no permanezca per sécula, sécula ahí? Porque hemos tenido directivos de la Caja que tienen, desde que yo tengo uso de razón, están ahí. Sí, pero ¿quién los nombra? No, pero los nombra precisamente la organización. Los propone la organización, pero los nombra el Ejecutivo. El Ejecutivo escoge de una terna. Bien. Punto uno. Autonomía de la Caja de Seguro Social y modificación en lo que es la elección de la Caja de Seguro Social. Pero yo quisiera ir a un tema de números. Yo no sé si usted está en la misma línea que yo. Quisiera que aprovecharamos el tiempo, que son 18 minutos, en de dónde vienen los recursos para tapar el hueco que tenemos. No sé. Y que el país conozca la propuesta que ustedes tienen. Sí, profesora. Yo creo que partimos de un punto que no es el correcto. A ver. El problema de la Caja de Seguro Social, si bien tiene un ribete financiero actuarial, ese no es el problema fundamental. ¿Cuál es el problema? Y cuando hablamos de eso, entonces decimos cuantifiquemos. Cuidado con ello. Para ordenar el tema. A ver. Usted sabe que en cualquier proceso donde está elaborando política económica, donde está planificando, y aquí se planifica porque es una versión hacia futuro, usted tiene que buscar las causas del problema. Las causas del problema son estructurales. Si no las resolvemos, el problema va a ser recurrente. ¿Volvemos al tema del modelo económico y del modelo de crecimiento? El problema, el modelo de crecimiento. Este es un país que crece, no está generando empleo, son bajos salarios y está concentrado en pocas manos, pocas actividades y pocas regiones. Ahí hay un problema estructural. Hay un segundo problema estructural que es fundamental y es el problema del mercado laboral. Aquí no hay nuevas fuentes de empleo. Aquí lo que se está generando es informalidad laboral. 57% de la población económicamente activa está en la informalidad. Y los salarios son precarios. ¿Qué hacemos con la informalidad, por ejemplo, enfocándolo en el tema que tenemos con cajas de seguro social? Estructurar un modelo en la economía que debería ir impulsándose en el tiempo dirigido a activar sectores productivos que son generadores de empleo. ¿Cuáles serían esos sectores? Sector agropecuario, sector agroindustrial, la biotecnología y la logística, que es parte de lo que hoy dicen, se promueve, debe acompañar a esos sectores y no estar divorciada de esos sectores. Don Danilo. Presidenta, usted lo que ha hecho es esbozar un poco los puntos relevantes de los que tendría que contemplar un diagnóstico. Pero cuando le dijo a Hugo que se partía de un punto equivocado, yo pensaba que iba a hacer referencia a algo que tenía que ver con esto. Y si no, se lo pregunto. Se lo pregunto ahorita. La pregunta es, ¿se considera que la caja tiene ya ingresos suficientes y por lo tanto no tiene hueco? Porque yo entiendo que ustedes consideran que la caja cuenta con los ingresos suficientes para enfrentar los retos que tiene por delante. Le digo algo. Un enfoque equivocado es querer minimizar a un tema actuarial y financiero. La caja tiene ingresos. La proyección que ha hecho la OIT de las reservas del programa de invalidez y muerte van a superar los 200 mil millones de dólares al cabo de un tiempo. ¿Cuál es el problema? Hay intereses por esas reservas. ¿Dónde las coloco? Y ahí es donde los sectores denominados administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras y las instituciones bancarias financieras tienen intereses. La pregunta correcta para un ordenamiento es, ¿qué tipo de sociedad yo quiero? ¿Hacia dónde voy? Porque tenemos que recordar que la seguridad social es uno de los mecanismos idóneos que permiten atender el tema de la redistribución de los ingresos. Y aquí se ha venido mermando, producto de la política económica y del modelo neoliberal, todos los determinantes que hacen la vida saludable. Y como dice la OIT, separar, divorciar al mundo del trabajo y la seguridad social ha profundizado la crisis. Hoy la cobertura en lo que han llamado el sistema mixto que nos impusieron en el 2005 es menor. Y tenemos las cifras en el 2011, lo que sucedió y a cómo estamos en el 2023. Pero quieren profundizar ese modelo con las llamadas cuentas individuales. 30 países lo acogieron. 18 años han retornado al modelo solidario. ¿Por qué? Porque disminuyó la cobertura, disminuyeron las pensiones y algo que no le gusta a los teóricos del mercado, el Estado tuvo que intervenir. Y ha tenido que intervenir entregando ingresos para realizaciones no contributivas. No, 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 no. 120 a los 65. Nuestra propuesta rechaza las paramétricas que son recurrentes y las cuentas individuales que lo que coloca es a la población pensionada a la pobreza. Genera a un grupo de la población la incapacidad o la imposibilidad de pensionarse, al igual que los jóvenes. ¿Esa es la sociedad que queremos? Profesora, usted me acaba de recordar, porque me ha dicho varias cosas. Con el informe de la OIT y los ingresos que usted planteó, me trajo a memoria que se pidió una explicación precisamente porque muchos sectores o diferentes sectores tenían distintas lecturas de lo que proponía OIT. Porque OIT decía, oye, dialoguen y busquen la forma de sacar a flote de la caja porque va rumbo al despeñadero. Pero hay otros que dicen, no, este informe dice que es que vamos a tener más plata. Así que estamos hablando de realidades distintas. Usted nos plantea también el tema de los países que han vuelto al sistema solidario. Aquí tuvimos hace unos segundos a un muchacho, a Pablo Gutiérrez, joven, 34 años, y nos hizo un recuento de cómo de 85 países que tienen el sistema que acá se le llama solidario, que es el de reparto, tuvieron que aumentar la cotización. Nos dijo que 70 habían tenido que disminuir los beneficios. Dice, nosotros no debemos ir en ese camino. 67 habían tenido que aumentar la edad de jubilación. Entonces, como que vivimos en planetas donde cada uno está, o en un planeta donde cada uno está interpretando la realidad totalmente diferente. O sea... No sé dónde aumentó la cobertura. En todos. Donde se fue a cuentas individuales, la cobertura... Este es el sistema de reparto, el que acá se le llama solidario. En los sistemas de reparto, la tasa básica de reemplazo son mayores. En las cuentas individuales, la tasa básica de reemplazo son menores. Él lo aceptó, fíjese. Es así. Y dice, eso es algo que tenemos que mejorar. Yo como joven aspiro a que eso sea corregido y que yo a diario pueda ver cómo está mi cuenta individual. Por ejemplo, decía... Fíjate, ahí hay un error porque se plantea algo que nunca ha sido cierto. La seguridad social, las pensiones no surgieron como ahorro. Tenían otra estructura y otra realización en términos de una sociedad capitalista. Pero hoy día sí es visto como un ahorro. Y se maneja bajo el patrón de aseguradoras. Las instituciones financieras, las aseguradoras, los bancos, las administradoras de pensiones quieren que se vea como ahorro. ¿Cuánto puede ahorrar un trabajador con salario mínimo? ¿Cuánto puede ahorrar un trabajador con salario promedio? En economía dicen que hay dos formas para poder ahorrar. Una, tener un excedente de ingresos, un salario promedio mínimo de 638 y un salario promedio de 750 frente a un costo de la canasta básica familiar de cuatro miembros mensualmente de 1.864 dólares, no da capacidad de ahorro. La otra es comprimir las capacidades presentes. ¿Qué dejo de hacer? Alimentarme, salud, educación, transporte. Usted nos ha hablado mucho y nos habló de esto durante la campaña con mucha insistencia, profesora. Quisiera que aprovecháramos, ya nos quedan solo dos minutos. Y nos hemos presentado la propuesta. Precisamente, es que la idea es esa. ¿De dónde va a salir la plata para que salvemos el IBM? No, nuestra propuesta es clara, pero quieren focalizarlo en un tema de ingreso. ¿De dónde va a salir la plata? Una de las fuentes es a descentar la caja. Que los patronos paguen lo que nos cobran y no lo llevan a la caja. ¿Y ahí el país está de acuerdo, creo? Menos los patronos que nos pagan y no dicen nada sobre ese tema, subestiman el tema. Bueno, aquí yo he tenido Conepi, dice que vayan a la cárcel y paguen los que cobran la cuota y no pagan. Bueno, que expulsen de su asociación a todos los morosos, pero son los que se mantienen y generalmente son los sectores de más poder económico. Bien, ¿de dónde más? Segundo, ajustemos, equiparemos la tasa de contribución al programa de IBM. Los trabajadores pagan 9.25, los empresarios 4.25. Por lo menos iniciemos con 9.25. Igualar la contribución de... Exacto, equipararla y de ahí, paulatinamente, eso te da más de mil millones de dólares anuales. ¿De dónde más? Aquí hay una estructura que tiene que ver con el excedente canalero, que lo usan como renta sustituta de los evasores de impuestos que se ha puesto a favor de las mayorías de este país. Ese excedente canalero, una parte de ello. ¿Qué parte específicamente? Conato dice 10%, ¿cuánto dicen ustedes? Nosotros hemos hablado 10% también como referencia. Hay un elemento que coincidimos, que coincidimos, por la mesa han pasado alrededor de seis organizaciones. De esas seis organizaciones, cinco de ellas están señalando el regreso al sistema solidario. Los únicos que se mantienen en una postura de cuentas individuales es el sector empresarial. Y los próximos que van a sustentar, que son los compañeros médicos de Amoaxi, son las enfermeras, y en el caso nuestro, la CONUSI, estamos apuntando al regreso al sistema solidario. Dejemos las cosas hasta ahí, del regreso al sistema solidario. Habló don Pablo también, joven financiista de 34 años, una propuesta bien interesante y su punto de vista respecto a este tema. Gracias por sumar el punto de vista de ustedes también. Vamos a hacer consejos del rompecabezas. Sí, muchísimas gracias. Vamos a leerlo. Aquí está el rompecabezas de la caja de Seguro Social. Nos habían enviado algo ahí. Tratamos de ilustrar, porque ahí están un poquito las propuestas más lineales y tratar de ilustrar. Ese se llama el ABC. Sí, es un resumen. Es un resumen, exactamente. Así que bueno, tenemos por lo menos un avance de lo que ustedes presentarán el día miércoles. Conversemos con el sector empresarial, también ahora bajo la figura de Conep. En segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Ya regresamos.